Durante tres días, unos 80 funcionarios del Hospital Escalante Pradilla, del Área de Salud y de las 11 sucursales de la Caja Costalicense Seguro Social en la zona sur, participan de una capacitación sobre la jubilación. Una de las asistentes es Cecilia Madrigal, quien actualmente se desempeña como Supervisora Regional de Odontología en la Dirección de Servicios Médicos. En su caso, le faltan unos dos años para jubilarse. Este proceso de capacitación es excelente, es algo que se veía venir, que hace mucho tiempo había nacido con el carnet de Ciudadanos de Oro y ese programa, pero que no se ha vuelto a implementar y ahora este año lo volvieron a retomar. Y estoy muy contenta porque, bueno, además de que estoy pronta a jubilarme, me falta dos años, dos años y medio. Madrigal indicó que ese tipo de información es importante porque se prepara. Eso nos enseña diferencias, diferencias entre jubilarse, retirarse, pensionarse, que no es lo mismo. Pensión se refiere al dinero que voy a recibir, voy a ser pensionado, no voy a recibir el salario, sino voy a recibir una pensión. El retiro es que ya no rompo con mi situación laboral y jubilarme es que paso a una parte de cada uno, de cada ser humano, donde ya no soy de la fuerza laboral, ni soy trabajadora, sino que soy jubilada. Al igual que esta profesional, muchos funcionarios aprendieron sobre las pensiones y cómo prepararse para la jubilación. Se dan consejos sobre aspectos económicos, emocional y familiar. Las personas están, algunas muy cercanas a adquirir ese derecho, unas están aquí a tres meses, a seis meses de cumplir el derecho a jubilación y otras a tres, cuatro años, porque la intención es, con una suficiente anticipación, preparar a estas personas. Inclusive, lo ideal, nada más que no es factible, es diez años antes que la persona vaya preparándose en lo económico, que es un aspecto muy importante. Para acceder a la pensión, la población tiene que cumplir con las variables de edad y las cuotas. El artículo quinto del reglamento establece, en la Caja Costarricense y Seguro Social, todos los cotizantes de invalidez, vejez y muerte, debemos cumplir dos variables, edad y cuotas. En el caso de las mujeres, la edad mínima para adquirir derecho a la jubilación son 59 años, 11 meses. Para ello, se requiere al menos 450 cotizaciones, que realmente son 37 años y medio al menos de cotizar. Y en el caso de los hombres, la edad mínima es 61 años, 11 meses y 462 cotizaciones. Esta capacitación se brinda a funcionarios de la Caja Costarricense y Seguro Social, pero la intención es realizarla a personas del régimen de invalidez, vejez y muerte.